La abundancia, un mundo rejero, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, que apunta en la estrella que al hombre esquía, y el del celular se mueve viene dormido donde la cámara ahora no me di yo otra vez no le saco no salí y las montañas se moverán 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva los santos martires Duracante! ¡Viva! ¡Viva los santos martires Duracante! ¡Viva! ¡Viva el niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva el señor San José! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las dos personas! ¡Viva las dos! ¡Viva! ¡Viva toda nuestra familia y a toda la humanidad! ¡Viva! ¡Estamos hoy condenados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entonces cantaremos con nuestra porra! ¡Entonces cantaremos con nuestra porra! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aplausos a Juan Carlos! ¡Bravo! ¡Cituyera usted con gran historia de Santa Quintena! ¡Cristo vive! ¡Cituyera usted con gran historia de Santa Quintena! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Viva! Nos encontramos aquí en el poblado de Cuauhterio Y en este bonito lugar aquí de Que hoy Aquí en esta bonita posición Llegar por él es todo un honor ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Yo les paro la posición bonita, ¿verdad? ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡El grito de guerra que enciende la tierra! ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! ¡Nuestro capitán y campeón! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! 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 ¡No sé cómo vienen! ¡No sé cómo vienen! Señor, ¿cómo se llama aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama aquí? ¡Ahí dígalo! Se llama Walterio. ¿Galterio? ¡Galterio! Muchas gracias. Es que nunca había venido y no... Por eso no voy comentando nada, porque... No sé, no sé cómo... Sí, es para un canal de YouTube. Sí, muy muchas gracias. 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 Los de Walterio se moverán. ¿De qué estamos esperando? Nos orillaron para acá. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. 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 La ola 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 la Oye, muchas gracias. A la señora, regaleme un comentario. Regaleme un saludo. Buenos días, aquí saludos. ¿Usted cómo se llama aquí? Gualterio. Bueno, muchas gracias. Yo vengo de Ciudad Juárez. Me apoyo y estar aquí. A la gloria para el señor. Muchas gracias. Gracias. Se hace 13 años. Saludos. Bien. Gracias. Es para un canal de YouTube. Pues es que el crió a cinco muchachos como él. Y uno es de... Nada más soy yo y un hermano mío. Y de mi mamá somos cuatro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No tiene familiares en Estados Unidos que les mande bendiciones de esta bonita posición. En el medio del maíz. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Para dónde va el saludo? Antonio Amaro Antonio Amaro ¿Y usted? Es igual para todos Un saludo para todos ¿Y usted? Un saludo para el Padre Armando en la perruquera de Antonio Amaro ¿Cansaditas o hay más o menos? Más o menos Muchas gracias Adiós Wienen Es un saludo Be tú ¡Más o menos! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Más o menos! Pamas saludos, saludos saludos, saludos saluditos, saluditos Un saludito a todos los peregrinos Viva México Viva Y viva la Virgen de Guadalupe Saludos, saludos, saludos Paso espiritual de lección Paso precioso de la gracia Paso de verdadera devoción Es para un canal de YouTube Para un canal Aventurelo Azteca En YouTube Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Asistidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Arquipues Reina de los Profetas Reina de los Pi ¡Gracias! 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 Por eso hicimos la valla para podernos recibir ¿Ya viene? ¡Ya viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién viene? Viene uno de Papa ¿Pero en qué? ¿Retrato? ¿Retrato? ¿Persona? Vivo! No, representante el papa Representante el papa ¿Qué puedes, catita? No es cierto Sí, a la catita que puedes Gracias, Pachito Llena de bendiciones, ¿verdad? Sí, gracias a Dios Regáleme un comentario ¿Qué le parece esta bonita? Pues es una muestra de devoción bien bonita Le damos gracias a Dios Porque la gente ha respondido con mucho cariño Los invitamos a todos para el siguiente año Es algo muy lindo celebrar nuestros santos mártires Ellos dieron la vida por Cristo Y nosotros venimos porque queremos Seguir su ejemplo, gastar nuestra vida en Cristo En Cristo, Señor Amén, Señor, gracias Gracias ¿Se siente? ¿Se siente? Señor Luz está presente Se siente, Pancho, está presente Le anuncio Le anuncio que ya llegó el anuncio ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿No? ¿No? Ya llevó a 10 mil 2 caminando ¿Una ayudante del Papa? ¿No? ¿Representante? Mire aquella señora, miren Miren, miren, miren a aquella señora ¿Sabéis? ¿Dónde está ella? 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 Si nos lo acercamos, si lo encerramos, la Guardia la nos llamaba, nos sube. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.